Inicio de las obras para la reparación de la tubería averiada en Porto Llano. Presentación de Cercatur 2024. García Paz avanzó la llegada de un nuevo centro de procesamiento de datos a Porto Llano. Nos encontramos en la calle Conde Balmaseda, lugar donde se ubica esta avería de la tubería de agua que pertenece a la red general de distribución y abastecimiento de la ciudad. La calle se encuentra cortada desde ayer al mediodía y el suministro a las 9 de la mañana, como informó ayer el consistorio. Acabamos de terminar, de descubrir la tubería, ver un poco dónde estaba, en este caso la avería, yo creo que se ha detectado ya. Es un carrete de unión de una tubería de un diámetro junto con otra. Y el procedimiento ahora es desmontar, van a empezar a desmontar todas las piezas y buscar las piezas en taller. Seguramente el tubo tiene también una rotura y yo creo que a lo largo de 10 horas más de trabajo podemos, si todo va bien, meter agua. Yo creo que si os parece, dentro de 5 horas os damos un comunicado nuevo para ver cómo va la situación. Si todo va bien y como parece que se está viendo en la obra, para mañana por la mañana tendremos agua. Recordar a la población que cuando se comienza a llenar la tubería puede ser que aparezcan muchas más roturas puntuales en los diferentes tramos de la ciudad. A raíz de esta histórica problemática hemos salido a las calles de la ciudad a preguntar a sus vecinos cómo están llevando esta mañana sin agua. Si es necesario tendrán que cortarla, ¿no? Por alguna avería o algo, digo yo. Si es una avería pues tienen que cortarla, por supuesto. ¿En casa están teniendo algún tipo de problema porque no hay agua? De momento nosotros no, porque se ha cogido una poquita reserva para lo más necesario y bueno. ¿Avisar dónde queda? No durará mucho, digo yo. Es una locura. ¿No la ha podido hacer por la noche o cortarla de otra penebra? Hombre, pues sí, porque tenía que hacer un montón de cosas y me he tirado a la calle porque no podía hacer nada. Pero vamos, es lo que hay. La Diputación de Ciudad Real y FECIR han presentado este martes en el Palacio Provincial la Feria Nacional de Caza, Pesca y Turismo 2024, que se celebrará en los próximos 20, 21 y 22 de septiembre en el recinto ferial IFETI de Ciudad Real. FERCATUR 2024, que se ha consolidado como una de las ferias más importantes del sector cinegético en España, cuenta en esta edición con más de 300.000 euros de presupuesto y 142 stands, 16 más que el año pasado y con la mayoría de ellos ya ocupados. Son más de 20.000 metros cuadrados de actividades como la cetrería, exhibiciones, cine, conferencias, degustaciones, presentaciones, talleres, para todas las edades y para todas las familias. Y por si esto fuera poco, también hay actividades fuera, como puede ser el tradicional concurso de pesca que se está convirtiendo en uno de los principales concursos de pesca fluviales de nuestro país. La Diputación y FECIR pretenden superar los 27.000 visitantes del año pasado y para ello han incorporado novedades como una exposición de taxidermia con más de 600 metros cuadrados, una muestra de navajas y un concurso de tapas con carne de caza. La feria supone riqueza para los pueblos de la provincia y oportunidades de negocio en las zonas rurales para luchar contra la despoblación, a través de un sector que mueve 200.000 puestos de trabajo y 6.500 millones de euros. La provincia de Ciudad Real es uno de los referentes en esta cuestión y por ello hoy quiero poner en valor la importancia de trabajar juntos y potenciar el turismo cinegético en nuestra provincia, puesto que es uno de los ejes destacados en la lucha contra la despoblación. La Diputación de Ciudad Real mantiene su apuesta firme por el sector cinegético, aportando 180.000 euros a esta feria, con una cuantía adicional de 40.000 euros que ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y con la puesta en marcha del Museo de la Caza y la Naturaleza antes de que finalice la legislatura. Quiero anunciar aquí que ya estamos o hemos encargado de alguna manera la confección de este proyecto a los propios servicios técnicos de la Diputación Provincial de Ciudad Real para que este proyecto que se va a ubicar en el actual Parque de Bomberos sea una realidad y que ojalá y que al final de esta legislatura podamos contar con el mejor museo de la caza y la naturaleza del mundo, que estoy convencido que lo vamos a tener. El acceso a la feria es totalmente gratuito y los interesados se podrán inscribir a partir del 9 de septiembre en las diferentes actividades de un evento didáctico y familiar. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ofreció una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. García Torijano detalló la distinta tipología de las 530 plazas que recoge la orden del concierto social que fue aprobada en Consejo de Gobierno. Estas plazas son de dos tipos, tiene dos tipologías muy diferenciadas, por un lado el acogimiento residencial de menores y, por otro lado, las plazas del centro de ejecución de la medida judicial de convivencia dentro de un equipo educativo. En la primera tipología, en el acogimiento residencial, hablamos de la inmensa mayoría de las plazas. Estamos hablando que de las 530 plazas son 522 plazas las que se reparten entre los hogares de atención residencial, que son 54 hogares con 452 plazas, los centros de primera acogida, que tenemos cuatro centros de primera acogida y valoración con 60 plazas, uno en cada provincia, además del centro de Albacete, que es propio de la Junta, y el centro especializado con 12 plazas para niños con discapacidad. Y, por otro lado, la segunda tipología es la referida a la ejecución de medidas judiciales con convivencia de grupo educativo, en donde tenemos ocho plazas, en un centro en el que los menores se someten a una medida dictada por un juez y son orientados para poder reconducir y encaminar su proyecto de vida con un proceso de integración social. García Torizano destacó las ventajas del concierto social frente al proceso de convocatoria de subvenciones, como la estabilidad que ofrece a las entidades durante su periodo de vigencia. Da estabilidad, como digo, a las entidades durante cuatro años, sin tener que volver a presentarse, sin tener que volver a hacer procedimientos de gestiones administrativas, sin tener que estar esperando a pagos, y, por tanto, también da una estabilidad económica y proporciona un servicio más estable y de mayor calidad, que es lo que pretendemos. Unificamos los precios de las plazas, no hay plazas de primera ni plazas de segunda, todas las plazas, las 530 plazas tienen el mismo precio, por tanto, se va a pedir, a exigir y a ofrecer el mismo servicio a todos los niños, independientemente de que formen parte de un hogar o de otro, de una entidad o de otra, de una provincia o de otra, todas las plazas se pagarán a los mismos precios y da cumplimiento, como digo, a un compromiso del Gobierno, a un compromiso con la ciudadanía y a un compromiso con los servicios sociales de Castilla-La Mancha. Hoy, al mismo tiempo que desde aquí, desde Castilla-La Mancha, en Tokio, en Nueva York y, desde luego, en Madrid, se está haciendo público un importante acuerdo, una noticia trascendente que va a consistir en un importante centro, un muy importante centro de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos en Puerto Llano. Es una noticia magnífica para Puerto Llano. Hemos estado durante este mes de agosto haciendo gestiones con un enorme nivel de discreción, habida cuenta de la composición del accionariado japonés, americano, las múltiples iniciativas que había que adoptar y coordinar entre la administración con las grandes empresas, sobre todo con las operadoras eléctricas. Puerto Llano va a empezar el curso y la región con todo Puerto Llano con una buena noticia que apuntala un poco más a esta importante ciudad de La Mancha como una capital industrial. Hoy relacionada con las nuevas energías y relacionada con la nueva economía, también con el procesamiento de datos. Francamente, es una muy buena noticia que ha fructificado. A veces nos pasamos haciendo muchas gestiones y no prenden. Esta, afortunadamente, hoy se ha convertido en un anuncio que va a ser una importante realidad en breve. El paro subió en 151 personas en la provincia de Ciudad Real en agosto. Septiembre, inicio de año oficioso. Dáviles de Novelda triunfó en Villarrubia de los Ojos. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 683 personas en agosto en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior hasta los 123.329 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro subió en agosto la mayoría de veces en Castilla-La Mancha, 21, mientras que bajó en siete ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 1999. En el último año, el desempleo acumuló un descenso de 6.124 parados, lo que supone un 4,7% menos. Por sectores, el paro bajó en sin empleo anterior, 152 menos, agricultura, 137, mientras que se incrementó en servicios con 535 más, construcción, 363 e industria, 74. Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios, con 87.770, industria, 10.752, mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura, 5.472, construcción, 8.746, o sin empleo anterior, 10.589. En cuanto a sexos, de los 123.329 desempleados registrados en agosto, 80.610 fueron mujeres, 213 más, y 42.319 hombres, lo que supone un aumento de 470. En agosto, el paro de los jóvenes menores de 25 años aumentó con 127 parados más, que a cierre del pasado mes, hasta los 9.011, 4.450 hombres, y 4.561 mujeres. Mientras, el paro de las personas con 25 años, y más se incrementó en 556 desempleados, y suma 114.318 personas, 38.269 hombres, y 76.049 mujeres. Por provincias, el paro subió en 151 personas en Ciudad Real, que contabiliza 33.489 desempleados. Por otra parte, en agosto se registraron 45.830 contratos en Castilla-La Mancha, 19.248 menos que el mes pasado. En términos interanuales, la contratación cayó un 5,72%, al registrar 2.781 contratos menos. Para comisiones sobre las Castilla-La Mancha, los datos de paro, afiliación y contratación, nos dejan principalmente dos ideas. La primera, es que como sindicato, no nos podemos dar por satisfechos, si sube el paro. Este mes de agosto, es un mes clásico, en el que sube el paro, por la finalización de campañas, en servicios, construcción, y en el paro agrícola. Pero por otra parte, también tenemos, otra segunda valoración, sobre la brecha de género existente, en los datos de paro de la región. Existe el doble de mujeres que de hombres, en paro en nuestra región. Y esto se tiene que abordar, desde las políticas de diálogo social. El impacto real que tengamos, en las políticas de contratación, de activación del mercado de trabajo, debe ser un impacto real, que revierta estas brechas. Tanto de temporalidad, fijada a campañas, como la brecha de género existente, en nuestra región, en torno al paro. Llega septiembre, el verano llega a su fin, y toca volver al trabajo. La gente usa diversos métodos, para que sea un poco más llevadero, esta vuelta a la rutina, y algunos, esperan hasta finales de septiembre, para tomar sus vacaciones, y de momento, siguen trabajando. ¿Se ha ido de vacaciones? No, no me he ido, no. ¿Se va a ir ahora en septiembre? Pues no lo sé, me tengo incorporado a trabajar, creo que no tengo vacaciones. ¿Y cómo vive la vuelta de trabajo? Yo, como toda la vida, o sea, que adaptándote del primer día, cuando te vas, diciendo, mañana vuelvo, si es la mejor manera, no desconectar, porque si desconectas, y luego conectar, cuesta mucho. Y llegas y dices, y ahora como un chufo de aquí, esto, y te jode, porque te cuesta mucho conectar, es mejor no desconectar. La vuelta de trabajo, yo, de todas formas, yo todavía sigo trabajando, se lo que sigo a vacaciones, pero vamos, que la vuelta de trabajo siempre, al fin y al cabo, se hace un poquito con esta arriba, te acomodas a lo cómodo, a estar en casita tranquilo, vacaciones, y luego cuesta un poco, pero vamos, que se lleva como se puede, que es lo que hay que hacer, y ya está. ¿Y qué métodos pretende llevar para que sea un poco más llevadera? Métodos, pues, como te apañes, nada, pues salir, tal, intentar desconectar un poco los fines de semana, y ya está. En principio, no hay más, es que es ley de vida, no queda otra opción. Entiendo, ¿se va ahora de vacaciones o cuándo lo paga a cruzar? La segunda quincena de septiembre, sí, me voy a Asturias una semana, así que ahí, ya desconectaré del todo. Me he incorporado hoy, así que, está siendo durilla, pero bueno, nada, hay que trabajar, así que, nada, con mucha energía y muchas ganas, recuperada totalmente. ¿Cómo cree que puede hacer la vuelta un poco más llevadera? ¿Qué método va a llevar a cabo? Pues nada, paciencia, y pensar en las próximas vacaciones, ya está, poquito más. Así que nada, gracias. Villa Rubia de los Ojos fue epicentro de la cultura a través de la música y la solidaridad al acoger el primer evento de los conciertos solidarios en espacios y lugares emblemáticos, organizados por la Diputación para este mes de septiembre. El Auditorio Municipal se llenó de alegría con la actuación de Davilés de Novelda, que estuvo procedida por la artista malagonera María Pérez Carretero. La vicepresidenta del Área de Impulso Sociocultural y Turístico, María Jesús Pelayo, explicaba que con este ciclo de conciertos se da a conocer a nuestros municipios. El concierto que hoy hemos decidido que sea aquí en Villarrubia de Davilés de Novelda, que está repleto, todavía queda una hora y ya está prácticamente lleno y bueno, pues como digo, muy contentos. Los objetivos de estos conciertos son, como bien decía, dar a conocer nuestros municipios, la belleza de nuestros rincones hoy en Villarrubia, pero también pues de apoyar a los ayuntamientos. Hay ciertos conciertos que son muy costosos y que a municipios pequeñitos no podrían asumir el coste, por lo tanto, es una oportunidad para ellos y también, bueno, pues como habéis visto, habéis escuchado, también tienen un carácter solidario. Por otra parte, la vicepresidenta sexta de la Diputación y alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina, se ha mostrado muy satisfecha por poder contar con uno de estos conciertos. Hoy tenemos a Davilés de Novelda hoy en Villarrubia de los Ojos y la verdad que la gente contenta. Ya desde anoche teníamos haciendo cola a todos sus fans y la verdad pues nosotros somos afortunados de que la Diputación también haga aquí en Villarrubia de los Ojos uno de estos espectáculos y conciertos especiales en lugares de la provincia de Ciudad Real que ayudan a dinamizar el ocio y el tiempo libre en nuestros pueblos. El cantante alicantino Davilés de Novelda que ha vuelto a los escenarios tras unos meses de parón contagió a los asistentes de su fuerza y alegría con la fusión de flamenco y bachata, con el rap y el reggaetón. Antes de la actuación de Davilés de Novelda la artista malagonera María Pérez Carretero que ha participado en el programa Atubera abrió la velada musical demostrando su buen hacer sobre el escenario en representación del talento de la tierra con trayectorias musicales que la institución provincial quiere potenciar. El joven de 32 años que se ahogó el domingo en una alberca en Ciudad Real participaba en una especie de fiesta rave que había empezado el día anterior al accidente el sábado y había ingerido alcohol según han confirmado fuentes policiales. En el momento del accidente había más de 10 personas en la casa de campo que avisaron en cuanto se percataron del siniestro. El joven se sentó en el bordillo de la piscina se cayó el agua posiblemente inconsciente según la investigación y se ahogó sin que interviniera nadie más asegura la Policía Nacional. Una conductora bebida se ha llevado por delante una valla en la avenida de La Mancha en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Puerto Llano. Según ha informado la policía local el accidente de circulación se ha producido por salida de la vía con daños al patrimonio. La conductora ha dado positivo en alcohol y drogas y será imputada por un delito contra la seguridad vial. Este lunes han dado comienzo las obras en Ciruela y Caballeros las primeras de varias calles del centro de Ciudad Real que pasarán a ser peatonales en los próximos meses. Los trabajos se realizarán primero en una acera completa y posteriormente en la otra para entorpecer lo mínimo posible el tráfico y el tránsito de peatones. Próximamente la peatonalización llegará al pasaje de La Pandorga la Plaza del Pilar las calles Juan II Postas Reyes el paseo del Prado El otoño es sinónimo de uno de los momentos naturales más espectaculares de La Mancha la berrea que protagoniza la foto del día en IMAX Televisión de este martes 3 de septiembre de 2024 si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos se tienen que dirigir al correo electrónico fotosarrobaimastv.es Ya saben que de lunes a domingo desde las 21 horas hasta la medianoche tienen el mejor entretenimiento aquí en IMAX Televisión este martes a las 21 horas tienen una cita con la serie Vacaciones en el Mar a las 22 horas el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad en nuestras sesiones de cine y más este martes la película elegida es Luz de Gas del año 1940 y al término de la película el programa de espectáculos Tony Rovira y tú ¡Gracias! 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 Repsol te ofrece el tiempo ¡Gracias! Repsol te ofrece el tiempo